¡Uy! ¿Qué pasa, Deezers? Bienvenidos a 7 Days to Tie Es la primera vez que lo pruebo Porque lo compré hace muchísimo tiempo Pero un huevo de tiempo Y no lo había jugado, la verdad Lo probé un poquito por encima Pero no llegué a jugar apenas Y es una pena tenerlo ahí Y no probarlo Bueno, acabamos de empezar, salimos aquí No entiendo muy bien ¿Qué coño tengo que hacer? Dice que fabrica un hacha de piedra Vamos a registrar Sándwich de jamón, viejo Intoxicación Saciedad Supongo que esto no vale para nada Vale, con el tabulador sale el inventario de creación Con la ahí abrimos cosas Vamos a ver No hay nada Hay que volver a dar la ahí para cerrar Caja Esto valdrá para algo ¿Cómo se coge? Tiene que haber alguna forma de recoger rápido No así Vamos a ver ¿Qué hay en el coche? Supongo que tendremos que ir Joder, le doy al tabulador La costumbre Partes de magnum ¿Cómo lo puedo coger rápido? Con el derecho Arrastrando Tiene que haber alguna forma de cogerlo rápido Pero no lo sé todavía Se dan blanco sin botín Esto que tengo en el 4 ¿Qué es? O sea, en el 5 Ah, una antorcha Vale Todo lo que Hostias ¿Qué es esto? ¿Qué es venenoso? ¿Qué pasa? Sí Tiene que ser Ah Radiactivo Todo eso Es como Como que no Quitan un huevo de vida Esa mierda No me jodas Hay zonas radiactivas ahora What the fuck? Bueno, no tengo ni mucha idea, la verdad Estoy más perdido que Que yo que sé Así que vamos a Vamos a avanzar Supongo que Uy, 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 uy La radiación Al final muero, eh Y morí O sea Eh Iba al revés Tenía que ir hacia la otra dirección Entonces Ah, que bien Cada vez que mueres Pierdes resistencia Pero es que esto está todo Y ahora ha salido en otro sitio Y no llevo nada, claro Todo lo que había conseguido Ya no lo tengo Y si le pego puñetazos a un árbol Me da madera Vale Ok O sea Podemos conseguir madera Dando puñetazos Al principio Y luego ya pues Imagino que con un hacha Eh Conseguiremos madera Vale ¿Qué coño ha sonado? Ha sonado algo raro, eh Por aquí Algo que ha muerto ¿Esto qué es? Es un cerdo Y más algo que Emana un olor Y atrae a los zombies Guárdalo en un recipiente Que es piel de cerdo O que es carne de cerdo No tengo ni puñetera idea Le estoy dando puñetazos a un cerdo Madre mía Nunca me imaginé Que iba a estar haciendo esto Tu habilidad de atletismo Ahora es dos Y se han quedado ahí las carnes Que las puedo seguir pegando Otro pierdas Ah, huesos Vale Y ya no hay nada más ¿Esto qué es? Parece como Cosa Un algo quemado aquí No hay nada Vale Vale Necesito Fibras Piedras Mira, estos son piedras Piedra, piedra Me faltan tres Muchas no había Pero supongo que por aquí cerca Como es el inicio y tal Debería haber Dos Tres Mira, otra por aquí Cuatro Bien, ya tengo las piedras Me falta Fibra vegetal Fibra vegetal No sean estas hierbas No, parece que estoy pegando al suelo Ah, esto No Ah, pues no sé que Dónde puede salir La fibra Vamos a ver ¿Qué es esto? Son muy foods Bueno, a lo mejor no lo vemos Porque hay dos zombies aquí Y hay alguno dentro también ¿Qué es esto? Corre, que me pegan Corre Muévete Muévete, idiota ¿Por qué no me muevo? What the fuck Lo tenía encima el zombie Vale Es estupenda No sé cómo voy a matar a 800 zombies Que vienen O sea What the fuck Y sin la fibra Si pudiera hacerme Donde tengo el martillo Que algo podré hacer Con el martillo este Y tengo la llave inglesa No sé Coño, no me puedo ver ¿No se ha matado? Parece, ¿no? Este sí Está cerrando Ahora sí Ahora sí Ahora sí Mira, me da un kit Mi primeros auxilios Pero viene otro, ¿eh? Ojo Ojo que viene otro Vámonos A lo mejor si me tomo el kit Y viene otro por ahí Pero bueno O sea, si abres el inventario No puedes moverte Qué bien Ah, vale Pues cura bastante 50% Y recuperas un poquito Poco a poco Me gustaría ver esa zona Pero es que no Y se me ha roto el martillo No te lo pierdas O sea que Cuando es martillo 8 Es que dura 8 ¿Cómo se consigue fibra? Necesito fibra, tíos Y todo esto Parece que está quemado Todo Estas plantas A lo mejor Una yuca No te pongas nervosia, ¿eh? No te pongas nervosia Si salto Vale Me dan cosas Ella salta también Parece que no Yuca Oh, sí, sí, sí Salta, sí Corre ¿Qué hace? ¿Aturdido? ¿Por qué? Cuando se toman los zombies Te aturden No te lo pierdas Joder No hay ningún sitio Onde esconderse Ni quedarse Ni nada What the fuck Eh ¿Eso sí? ¿En serio? ¿A qué es esto? Es esto, tíos La puta hierba esta ¿En serio? ¿Y esta también? No me lo puedo creer, ¿no? ¿No? Sí, es esta hierba De mierda Tiene que darle un puñetazo Porque si das a la E No la coges Es darle un puñetazo Vale Vamos a fabricar el hacha Ay, Dios mío Ay, Dios mío Willy Madre mía Hacha H H H de piedra Fabrica Tarda 5 segundos Vámonos Lejos Hay muchísimos zombies, tíos Quest completada Supresión Uno de 8 O sea, soy el puto amo Me ha costado la vida Encontrar esto Pero bueno Ahora dice que haga ropa Dice fibra Con fibra Con fibra todo Bueno Pues consigamos fibra Pero te podrían decir Pégale un Puñetazo a la hierba O sea, hostia puta La hierba La fibra digital Es que ¿A quién se le ocurre Que se saque fibra Pegándole un puñetazo a esto? En serio Y todavía esa hierba de ahí Porque era un poco más tal Pero es que esta No parece que sea algo Que se pueda coger Sinceramente Bueno Vamos a hacernos la ropa Que es la segunda parte Fibra Hacemos una camisa Hacemos una capucha Un gorro Unos guantes Unos pantalones Me parece que pantalones No se han puesto Y zapatos Ya está Tiene alguien O otro zombie Vale Ah, se me están equipando aquí Porque no tengo más hueco Wear Voy la traducción Esa traducción rica Wear Wear Está muy cerca No señor Váyase usted Y me faltan los zapatos Wear Ya lo llevo todo Conseguido Supongo que lo veré aquí Lo que llevo Vale Prefiero el gorro Y la lagucha Pues Los zapatos Porque nos equipan Está muy cerca Corre Hijo de puta Pesado Bueno, lo bueno es que aquí ya no quedan O sea, se han ido todos Si me cargara estos Fabrica un garrote de madera Un garrote Yo una madera Y fabrica garrote Bueno, pues supongo que el garrote Ya me lo puedo hacer Porque he conseguido madera Así que A ver Garrote de madera Fabricar Vamos Lo que pasa es que estoy lleno Dios Es lo malo Vale, ya tengo el garrote Vamos a A poner el garrote aquí Por ejemplo Y el hacha Aquí Que pesado El zombie Toma Toma Ahora sí Que está en el suelo Vamos a por él Vamos a por él Ahí No tiene nada Obviamente se está archicharrando Que va a tener Arco y flechas Reúne madera Arco y fabrica flechas Vale Tengo fibra Tengo plumas Y tengo piedras Me falta madera solamente Supongo que puedo coger madera Oh baby Ahora sí Seis en seis Lo pilla Está bastante guay la verdad Vamos a hacer el arco Arco de madera Fabricar Lo que pasa es que me voy petadísimo De cosas No sé si podré tirar algo Que no valga para nada Candelabro de latón Despedazar Vale Oya Despedazar Todas no Todas no tío O sea una ¿Cómo hago para una? O sea estas por ejemplo Despedaza Despedaza Vale Eh Soltar ¿Esto qué es? Arena fina Ah Vale Plomo Madera Papel Carne cruda La carne cruda La podré cocinar O algo ¿No? Supongo Eh Se está haciendo el arco No Ya se hizo el arco Vamos a dejar ahí En el cuatro Esto lo voy a tirar No Despedazar Que me dé La fibra Porque Hice todo Pero no hacía falta hacer todo Y tengo que hacer ahora Flechas Flecha Aquí ¿Cuántas puedo hacer? Solo tres Bueno pues tres flechas ¿Qué pide? Madera Pluma Y piedra Ah lo que me falta son piedras Lo que no sé es como conseguir Despedaza Y O sea ¿Cómo consigo Piedras? Si voy con un hacha O una piedra ¿Consigo piedras? Sí Muy lento Pero consigo Bueno Estaría bien Tener un pico Empieza Una base Fabrica Estructura de madera Coloca la estructura de madera Mejora la estructura de madera Déjame que coja piedra Primero Y que haga flechas Luego ya Eso es Con nueve flechas Algo es algo ¿No? Y esto que está despedazando Ah Las ollas ¿No? Como tenía unas cuantas A mí me voy a quedar una Porque Sirven para cocinar Que eso sí que los es seguro Ah Intoxicación alimenticia Claro que sí ¿Se puede hacer alguna hoguera? Bueno Está haciendo flechas Eh Empieza una base Me dicen Mmm Claro Ah ¿Puedo subir aquí arriba? De alguna forma A ver Hay un cubo de Basura Sin nada Una puerta Una puerta Una papelera O sea ¿Qué se va a hacer de noche? Y Ya no creo que pueda llegar Mucho más lejos Así que Ah Podría hacer escalera O algo así Va a subir aquí Escalera de madera Pide seis Maderas Fabricar seis Vamos a hacer seis escaleras De madera Me voy a subir aquí arriba Al techo Que yo creo que si me suba Al techo No podrán Hacerme nada Si acaso Intentarán subir por la escalera Los zombies Y Cinco Hola Ahí Botón derecho Botón derecho Botón derecho Ya no llega Ahí está Y subimos aquí arriba Y aquí arriba en principio Podemos estar un poco Un poco seguros ¿No? Yo creo que no había Más formas de subir Y aunque Vuela a carne Porque llevo carne encima Ah Podría estar más o menos seguro Aquí Vale No sé dónde está la escalera Ahora ¿Dónde está la escalera? Oh Dios Tienes un esguince Muy bien Necesitas una tablilla No te lo pierdas Una tablilla Y ahora con el esguince Imagino A ver Tengo que poner algo aquí Que señalice las escaleras Que está aquí Voy a poner esto Y ya está Porque ahora para bajar Y subir Es una putada Muy gorda Eso O picar esto Podría picar esto Sí Puedo pegarlo Pero me puedo tirar aquí Eh Ah La piedra encima ¿Qué cosas? Opciones Vídeo Gamma Es que si no No vemos Dios Eh ¿Dónde está la escalera? Que no me quiero romper otra vez Las piernas Por favor Ahí está He tenido piedras Vale He vuelto a caer Y me he hecho daño Es que es la polla Piedras Ahora me están dando Una piedra diferente Trozos de hierro No entiendo Coge las piedras Coge las piedras Vamos a coger madera Esta hacha se va a romper Vale Se pueden reparar las cosas Reparar No sé Que pedía Repararla Pero bueno Vamos a la piedra Tengo que hacer una hoguera Vamos Vamos Piedras Tengo que hacer una hoguera Tengo que hacer Más flechas Porque con las flechas Que llevo Tampoco da para nada Y Ha petado La piedra Supongo que ya no hay más ahí Así que Vamos a Vosotros no creo que estéis viendo Gran cosa Pero bueno Yo si lo veo Y Yo soy el que tiene que verlo Más que vosotros Así que ya está Ehm Claro Estoy aquí Y no me veis la salud Quizá debería de moverme Al otro sitio Me voy a dar cuenta ¿Eh? What the fuck? Bueno Tampoco tenéis que ver mucho Mi salud Tengo un 34% ¿Eh? Para que os hagáis una idea Un 34% de vida O sea que estoy cerca De morirme Vamos a la fogata Fogata Fabricar Me da un poco por culo Que tarde Lo del tiempo este De fabricación Por un lado Mari ¿Cómo la La coloco? Supongo que aquí Y aquí Y aquí Vamos a ver Ehm Pongo la olla Maderas Y ¿Qué? Claro que ahí está el resultado Ah Debe ser esto ¿No? Carne hecha moscada Agua embotellada Vamos a cocinar esto Y carne hecha moscada Las cuatro Y se van haciendo Ah coño Vale Vale Tiene su lógica Y yo estaba mirando a la derecha Y digo ¿Cómo meto las cosas aquí tíos? Pero no Es que hay que usarlo Hay que usar el panel De la izquierda Pues nada Tengo carbón Supongo que Cada vez que se quema una madera Me dan carbón Y esas cosas Echar más maderas Porque esto Se gasta de la hostia Y ahora estoy haciendo la carne Que es un minuto casi Hacer la carne Vale Agua Y carne Supongo que esto ya Me lo puedo comer Y esto Me lo puedo beber Vale Cogemos la carne Y más Ah vale Las va haciendo Y me las va dando Poco a poco Y con el huevo Ah vale Si que puedo hacer Cosas Cocinamos el huevo Cocido Y porque antes no salía Té de vara de oro Esto lo puedo hacer Porque tenía algo de Recetas Té de vara de oro Agua embotellada Y golden roplant Me tengo que hacer una de estas Necesito una Tengo tres Agua embotellada No tengo Tenía una Agua embotellada No Me la he bebido En serio Vale Puedo coger Agua De sitios Hostias Mírale Ahí hay uno Dando Carreras ¿Lo veis? ¿Lo veis no? Mírale What the fuck ¿Qué le pasa en la cabeza? No le he dado claro O si Viene para acá No se que hace Está todo loco ¿Pero qué le pasa en la cabeza? ¿Qué significa esto? Este está chillando como El que está aquí abajo Debe ser que sí Que por la noche Está aquí un gato Relativamente What the fuck What the fuck He dado, ¿eh? Le volví a dar Le volví a dar Se me hace un poco raro, ¿eh? De verdad El disparar El arco Encima es que No veo un carajo Entre lo oscuro que está El brillo de mi monitor No veo una mierda Y hay otro ahí abajo También Parece ¿Cómo coño ha subido este? Hijo de puta No Que me muero Me muero What the fuck What the fuck Y lo pierdo todo Lo pierdo todo Aquí hay zombies seguro Y ahí hay uno de momento Pau Pau Vale Muchazo Pero da igual Hay tres zombies Falta de uno No sé si voy a tener Fletas suficientes, ¿eh? ¡Coño! ¡Corre! ¿Por qué no puedo? Bueno, qué chetada es esa Otra vez muerto What the fuck Te dan un toquita turde Y no puedes moverte Me lo marcan en el mapa ¿Dónde muero? Bueno Esa cosa azul Es que he muerto ahí Sip Sip, 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 sí Está mi mochila ahí En ese bosque Bueno, pues Iremos hacia allá Lo que vamos a hacer es Fabricarnos El arco De nuevo Y fabricaremos flechas Dieciséis Dieciséis Algo Dieciséis Está bien Y vamos a ir yendo Ehm Al menos Ya sé Que Que, bueno Spawneo relativamente cerca ¿Vale? Mirar dónde está la mochila Y dónde estoy yo Más o menos O sea, dirección para allá ¿Y eso qué coño es Con la torre? What the fuck Qué susto Una pedazo de torre ahí No sé qué será eso ¿Una gasolinera? ¿Una antena? Pues Pues Tengo que aprender a usar el arco Contra estos petardos What the fuck Ahí En el ojo Fallé Fallé Y murió Voy a pegar otro Por si acaso No me fío de nada Ahí está Ahora ya que parece que Atino un poco más A ver, a ver Quieto Pau ¿Se ha muerto? Se ha muerto, eh What the fuck Vale ¿Por qué no anda esto? Ah, vale Si das al botón derecho Te mete el zoom ¿Dónde está el zoom? Vamos a ver Esto me dará carne, imagino Piel y carne Y grasa Ah, amigo Con la grasa Se hace Antorcha Así que Ni tan mal Un campo entero de maíz Yo estaba por aquí ¿Cuándo? O sea Ah, pero bastante más lejos, eh Fíjate Se tratamos por culo Yo supongo que podría coger maíz Eh By the face, ¿no? A saco Ya te digo Todos los que se pueden coger Claro Este maíz no se puede cocinar O algo Hay una Ah, mira Se va pudriendo el maíz Así Solo Eso tiene que darla ¿Qué de cojones? ¿Esto qué es? Me lo llevo Nido Así Plumas Me las llevo Gracias Y Espérate un momento Sí Todo el resto Hay una granja de maíz No te lo pierdas En la trayectoria Hacia mi mochila Pues por aquí Supongo que Mi cuerpo ahora Será un nuevo zombi, ¿no? ¿O qué? No lo sé Creo que me comió Uno como este, ¿no? Es que no lo sé Estoy bastante seguro Que era este Melón Me suena que era calvo Pau Le dio en el cuello Y se levantará A lo mejor ya no ¿Ya no tengo más flechas? ¿He gastado todas las flechas? No me lo puedo creer ¿Qué tiene un tarro? Necesito Necesito piedras Porque sin flechas Ya me dirás tú ¿Esto? Sí Flechas Goal arco Eh, quieto Están aquí ya Uy, uy, uy Me vienen dos Vamos a ver Un momento R Recarga Necesito hacer flechas, ¿eh? Aunque Me los puedo llegar a cargar Con No No me los cargo Con Dame piedras Tengo que hacer flechitas ¿Qué pasa, gordo? No No Está pegando a mi roca ¿La ha roto? Hijo de puta Ha roto la roca Tengo que hacer flechas Flechas, flechas, flechas Flechas ¿Dónde? Flecha Todas Fábrica Vamos No da, ¿eh? Para tantas Vale Vamos Tú primero R Tú primero Pau Y si fallas Menos, ¿eh? Es que Pau ¿Cuántas flechas hay que meterle A un zombie Para Que se muera? ¿Por qué me sube la habilidad De forja Si estoy Esto no es que haga mucho daño, ¿eh? Hijo de puta Que no se muere Vete de aquí Corre Tienes una infección Otro piernas Una infección No se muere El bicho Ese gordo Joder Es inmortal Ese Muere Perra Esta sí que viva, ¿eh? Qué pesadilla Se murió Seguramente ¿Y este? ¿Este qué? ¿Qué hago yo con este? ¿Se lleva un mochazos? A morir A ver Yo creo que ya, ¿eh? Caminante hinchado Lleva para un puto sandwich Que lleva No me jodas Pero ya me queda este otro Y ya estaría tranquilo Aquí Y ese que va Por el suelo Para que le den por un culo Vamos a la mochila Mochila, mochila Si sigue estando, claro Esta, esta Vamos a ver Bala de 9 milímetros Lleva balas Flechas Agua Fibras Maderas Estas plantas Moriría un botón de coger todo, ¿no? ¿O qué? Un garrote Esto Y creo que Este es jodido ya espacio, ¿eh? Todo es de hierro Cotton plant Y la bala Muy jodido Despacio Tendría que registrar Esta mierda De campamento O lo que sea esto Antes de irme, pero ¿Qué coño es esto? ¿Está cerrado? ¿O no? Ah, no, no Puedo entrar Vale No creo que me enganche ninguno Mochila What ¿Qué es esto? Escopeta Recoger Culata Y No sé qué es esto Muévete Muévete Solo muy cerca ¿Dónde coño está? Ah, por ahí Está dando la vuelta Vale Recístrame esto Comer ¿Y qué más? Porque está en la mano Ah, se la ha comido ya Y... Por aquí no veo No veo nada No, recoger Y recoger No sé si me cabe el panel de cristal La verdad ¿Y aquí qué más habrá? Creo que me llevo una recortada, ¿eh? Creo Recoger No me cabe esta mierda No No Uff Me mira esa estructura ¿Qué coño es eso? Antes pasé por ahí ¿Solo del maíz? ¿Qué es eso? No No sé qué es esa estructura No me he salido marcada en el mapa, ¿eh? Pero puede ser ¿Qué suena? Joder Pero puede ser un buen sitio Atletismo Atletismo sube a toda, hostia, ¿eh? Sube muchísimo la habilidad Mola La verdad ¿Qué suena tan rápido? ¿Tiene sed? ¿O qué le pasan al socio? Creo que sí Bebe Sí Tenía sed Mucha sed Y hambre no sé, la verdad Ahora haré comida Tengo carne Pues haré carne Y que coma ¿Qué suena? Suena a un oso Eso es un oso Es Es un oso, sí La hostia Un puto oso No te lo pierdas A quien corresponde, amigo Al final está cerca Los monstruos están derivando la puerta A ver, en los últimos momentos Solo puedo pensar No como una cobarde Sino como alguien que pensaba En los demás Te dejo este mapa Y yo hacia uno de mis muchos cofres secretos Aceptar Vale, pues tengo una misión La misión de Jennifer Y un mapa A comer Equípate esto Equípate esto Equípate esto Supongo que quedará Ya está Ya han detectado Ya ¿Por qué? ¿Por la hoguera? ¿O por qué? No sé cuántos serán La verdad No sé si están Entrando por la puerta O por dónde Creo que no Le están pegando Al suelo Y punto Pues escaleras Esto Cuatro Supongo que con cuatro Podré subir A algún lado Ya están aquí En la puerta En la puerta hay uno Pues nada Creo que muero Viendo como me fue Las otras veces Moriré Uno Uno Dos Tres Puedo subir Me pone súper nervioso ¿Dónde estoy? ¿Me puedo subir para arriba? ¿Por qué? Se viene aquí como bloqueado No me deja Me parece que van a entrar Madre mía Nos están rompiendo Y luego ya Pues no sé Entrar Claro Me puede dar aquí Matarme ¿Cómo se puede mover tan rápido? ¿Nina puñetera? ¿Se llamaba? ¿O qué? No hay que reage ¿Qué? ¿Qué sube? ¿Cómo coño pueden subir Por la escalera así Locamente ¿Qué era la tierra? Bueno tíos Suficiente Suficiente experiencia De momento Hasta que no aprenda a jugar Un poquito más Y no muera todo el rato Lo dejamos aquí Yo espero que se haya gustado Lo he intentado No sé No sé cómo Va el juego O sea Quiero decir Más o menos Entiendo la básica ¿No? De fábrica Tela base No sé qué No sé cuántos Pero Viene un zombie Y te reventa O sea Estás dentro ¿Qué coño haces? Tienes que hacer como un pilar Para arriba Y dispararle Y que no pueda subir De ninguna forma No lo sé tíos Entonces Bueno Ya iré descubriéndolo Poco a poco Así que Espero que os haya molado Que os lo hayáis pasado bien Que os hayáis divertido conmigo Y ya está Y que nos vemos en el próximo video Un besito Os quiero huevo Y nos vemos en el próximo video Chao Vamos los cenicers Defendamos nuestra gusta Dejando un pulgar arriba Conocido cual me gusta Enajusta tu sonrisa Sin esperar nada a cambio Por eso él se merece Y precisa tu comentario Sube vídeos a diario Qué diferente contenido Te nunca miró el salario Y tampoco quiso hacer ruido Ahora miles se han unido Demostrando lo contrario Mucho más que un usuario ¿Qué esperas pa' estar suscrito? ¡Suscríbete al canal!